En la parte frontal donde tú votas, dice que si votas por beneficios y claro, la gente de buena voluntad, como hay mucha gente en San Miguel, va a poner que sí pero realmente es no, porque los beneficios son los que el municipio te está tratando de vender pero ahí cuando tú votas sí, te estás autorizando casi que sí se renten los espacios públicos que sí haya partímetros, que sí convaliden estas ilegalidades que sí una empresa se lleve más del 80% de los ingresos de este negocio que sí realmente nosotros ya no tengamos nuestro dominio sobre nuestros espacios públicos entonces otra maña más grande del gobierno que lo está haciendo y después la gente llega y en la parte trasera del formato tienen cerca de 30 puntos ¿Quién se va a leer 35 puntos o 30 puntos? esto es completamente ilógico, ilegal, amañado, todo lo que tú quieras hacer es completamente malo de parte de un gobierno, de un gobierno en este caso panista que no está respetando a la gente, que no quiere respetar nada de lo que nosotros hacemos entonces nosotros estamos protestando nuevamente por eso y tratando de hacer ver a la gente que está mal que está mal y que por favor no voten por los parquímetros ni por ese sistema de movilidad que es puro beneficio del gobierno y de algunos amigos del gobierno ¿Nos regala tu nombre por favor? José Luis Vargas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!